Y al cierre del amanecer le llevamos información con nuestra unidad móvil de Jorge Navarijo, ya que se encuentra en el centro cívico. Aparentemente ya a principia una caminata. Jorge, adelante, te copiamos. Así es Don Olmedo y continúa la información esta mañana. Continuamos a inmediaciones del centro cívico frente a la Municipalidad Capitalina. Ya en este momento comienzan a movilizarse los representantes de Codecta, Dignidad Nacional, así mismo como del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Son algunos de los grupos que están participando en esta marcha, un reducido número de personas. Sin embargo, ya comienzan a levantar las mantas y los diferentes banderines y a prepararse para realizar esta caminata. Hasta este momento no representa o no ha impactado al tránsito vehicular. Sin embargo, ya en este momento podemos apreciar cómo comienza esta movilización que había sido convocada desde hace varios días en diferentes lugares del interior de la República. Se han reportado bloqueos. En este punto de la capital no se reporta que sea de esta manera. Sin embargo, ya comienzan a enfilarse por las calles de la ciudad de Guatemala. Lo harán hacia el centro histórico. Se espera que se manifieste en frente al Congreso de la República. Igualmente en la Plaza de la Constitución y Casa Presidencial. Es parte de lo que podemos encontrar en este momento, pues ya los manifestantes portando banderines y pues lanzando consignas a través de altoparlantes. Ya se encuentran pues iniciando esta marcha que había sido convocada. Esta es información que le estamos compartiendo con Olmedo a través de este reporte. Nosotros estaremos dando seguimiento a esta información. Y mientras tanto regresamos allá con usted en el estudio principal. Gracias Jorge. Estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Y de esta forma finaliza Telediario. Al amanecer Andri Garías ya se retira. Con Diana Alonso estaremos con ustedes en Telediario Express.